Bienvenidos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Animal Live, yo soy Nick Mello, yo soy Podmachin, y acá Serge, ¿cómo van gente? Bueno, la invitación para que se suscriban aquí a Animal, analizando y reaccionando a todo el álbum de Bad Bunny, y pues bueno, nunca hemos reaccionado a Calladita, que pertenece al álbum. Cuando Calladita salió, estábamos a un mes de empezar el canal, básicamente, y pues bueno, aquí estamos en una discusión interna, porque pues Manu y Nick decían que el catálogo era de Tiny, sin embargo yo me paro firme en que el catálogo siempre ha sido de Bad Bunny y de Calladita, y Tiny realmente estrenó su catálogo con Adicto, que salió unos 3-4 meses después, pero bueno, a lo mejor yo estoy confundido y pues la gente de la audiencia siempre sabe más y nos va a decir. Yo la verdad creo que tú tienes razón, yo creo que tienes razón y seguramente yo me acuerdo mal. Es lo más probable, pero bueno, Calladita, ¿qué opinan de haber tenido ese tema? Eso, a ver, tiene varios motivos por ahí, eso es un stunt de marketing, para mí, o sea, este es mi caso, esta es mi teoría, eso es claramente un stunt de marketing para lograr varios milestones históricos en cuanto al catálogo de Bad Bunny. En primer lugar, llegar el primer día a los mil millones de streams en un álbum, que pues para el que ya sepa la historia, dice, ay no, pero pues qué chistes, y Calladita tiene el 99% de esos streams, pero pues para, pero es noticia. Pero noticia, noticia. Y es noticia que la gente que no sea tan entusiasta de Bad Bunny va a decir, wow, esto es una cosa absolutamente desbordada. Segundo lugar, también Calladita, el video de YouTube estaba muy cercano de llegar a los mil millones, y es una manera de darle un push para sí o sí llegar rápidamente. Y pues, la verdad, es como que... Es un clásico de Bad Bunny, ¿no? Por lo tanto, hay que decir que, sonoramente, como desde la textura, es muy afín con el álbum. Conversa, por las gavioticas y la vaina. Sí, sí, está como un playerito, todo. Pero no deja de ser raro poner una canción de hace cuánto, cuatro, tres años. Vamos a reaccionar a Calladita. ¿Tres años? 2019, sí, tres años. Tiny. Muy cool el efecto de la letra. Es que, si no estoy mal, esta canción salió antes de Yo hago lo que me da la gana. O sea, Yo hago lo que me da la gana salió el siguiente año, en el 2020, en el año de la pandemia. Y esta producción tiene unas características que van... Fueron, en su momento, perfilando mucho el sonido que debería ser el sonido de Tiny, como el sonido... Sí, el sonido tinycístico. Mira el look que tenía. Margar, otro córreo malo. ¿Te imaginas que hubieran hecho un deal con YouTube y hubieran cambiado todas las cosas del Conejo por el nuevo look? Uf, qué bueno, rey. A la sabática, pero ahí tenía el lookcito ese. Y eso hubiera sido épico. Pero no, no estoy seguro si YouTube sería, ya me tocaría hablar muy internamente. No, pero ese tipo de cosas las han hecho. Cambiarle un video y conservar los streams y eso ha pasado. Sí, cambiar todo el video. Lo han movido de cara. Porque pues como que estás cambiando lo que la gente ya compró. Puede ser un poquito agresivo, pero pues hubiera sido muy interesante a nivel conceptual. Es otra persona, definitivamente. Si esta... Si es otra persona. Ahora, con barba. Si esta canción no hubiera salido antes y saliera por primera vez en el álbum, debería ser la primera. Sí. La primera, porque es el palo más grande que tiene el álbum. La apertura de gaviotas, el palo total. Es el palo más grande que tiene el álbum, indiscutiblemente por encima de cualquier otra canción, es el tema más grande. Ya no puede ser más comprobado. Ese playback todo el cuadrado. Casi. Eso no lo hizo Steels. No, eso fue antes de Steels. No, no, no. Eso no lo hizo Steels. Eso fue pre-Steels. ¿En qué momento empezó? Steels, ¿cómo es eso? Creo que en el último tour del mundo. Sí. Ok, ok. ¿Creo que sí? No, 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 no. ¿Antes? ¿Vete? ¿Cuándo? No, vete. ¿Os vete a Steels? No. ¿En Jogo lo que me la gana? Él empezó antes, Steels empezó antes. ¿En Jogo lo que me la gana? No estoy seguro, pero en Jogo es antes. Pero esta, ¿cuál es el video de Adboni que aparece como con una luz y que él aparece todo chiquito en un espacio de foro? ¿Y eso no es estilo? No sé. Creo que sí. De pronto sí. Creo que sí. Creo que sí. Ella es calladita, pero pa' el sexo de la bebida, yo sé marihuana y bebida, gozándose la vida. Yo ya, ya cada que escucho ese pedazo, ese pedazo de marihuana y bebida solo pienso que cuando, cuando escuché la versión como censurada, la versión clean de calladita, marihuana y bebida. No, las versiones censuradas de Badboni son muy hindas. Son maluca, son maluca. No, eso no tiene sentido. Explicit como es. Bueno, la ponga y ya. Otra vez del playback. Sí. Pero es por Badboni. Ella no era así, ella no era así, no sé quién la dañó, pero... O sea, ¿de qué volveremos ahora el Conejo con este cortecito de pelo? No, ya. No, no creo. O hasta ahí. Porque él dijo que era uno de los cortes que más le había gustado all time. ¿Sí? En su vida, sí. El pasado nunca vira. Yo solo digo eso. Y lo prende. Y el que vende. Ese verde es muy memorable. No sé si me mienta, pero sé que tiene más de 20. Los chas de tequila ni lo siente. Bueno, en que este tema es un clásico. Ahora ve la vida diferente. Este tema es un clásico del reggaetón, man. Esta vaina la siguen poniendo todavía, en fin. La gente la sigue cantando. Es que la chica se siente muy identificada, esto. Sí. Sí, hay plana. Ella es calla, ¿eh? Buena, pero le gustan delincuentes. La baby llega y se siente la presión. Ella es nitrati, llama la tensión. El perro es su profesión. Siempre es puesta para la misión. Y está, me acuerdo que salió muy cercano a Oasis. Sí. Salió como, no sé si después, creo, guantecitos. Pero es que este momento fue muy bonito porque también salió No Me Conocer Remix. Salió, o sea, fue un gran momento del reggaetón soltera remix también. Con Daddy Yankee, con Lunai, que fue un tema gigante. La baby llega y se siente la presión. Ella es nitrati, llama la misión. Ella es calladita. Bad Bunny que usaba tapabocas antes de la pandemia, ¿no? Sí, marcas, hay que dársela. Aquí no había ido pandemia. Y empezó la pandemia y dejó de usar tapabocas. Es como, maldito, maldito. Los tapabocas habían sido un asunto del streetwear asiático desde hace muchos años. Y pues eso lo habían ido trayendo a Occidente varios artistas, entre ellos Bad Bunny. ¿De quién es este video? Ya miramos. Este, pues este frame podría ser de esta parte, sí. Lo anterior, sí, no. Es que paro. Marga Tiny estructura este tema demasiado bien. La energía es clarita, o sea, baja cuando tiene que bajar. A ver, Bad Bunny también acompaña muy bien el instrumental con sus cambios de energía en la voz. Cuando entra con ese core así súper arriba energético, aquí digamos la baja para el verso. Me parece que está muy bien hecha la energía. Porque está. Prueba. Ella calladita, no es que no se atreva. De acá, va. Chimas, ¿verdad? ¿No acorda? Arsion. Censuradense. Si hay alcohol, hay de eso. Ay, no. Pero si era así. Sí, sí, sí. Marimario, eh. Soy alcohol, hay de eso. Qué paro. Aquí fue como que Bad Bunny le empezó a meter a estos, a un reggaeton muy mainstream como videos un poquitico más. Sí, más conceptual. Más raros. Porque él ya había tenido videos conceptuales, pero con canciones que no eran tan de perreo, así de discoteca. Dime si te acuerda. No, no. La segunda mitad de este video ya está más conceptual. Esa es la trama. Esa es la trama. Esa es la trama. Es la trama, sí. Es la trama. Hola, envidiosa, pasía, mol. Yeah. Yeah, 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 yeah. Tiny, tiny, ey. Mambole, bye, 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 bye. Ahí, la... Marica, eso está agarga. La imagencita de la portada. Es la portada, ¿no? Que es decir, el... Esto habrá sido complicado, Marica, atrás. Este puto carrusel acá. ¿Qué? Como que es un poquito chueco, ¿no? Un poquito inclinado. Me faltaba una inclinación. Ella es calladita, pero pa'l sexo es atrevida. Yo sé marihuana y bebida, gozándose la vida, como es. Ella es calladita, pero pa'l sexo es atrevida. Yo sé marihuana y bebida, gozándose la vida, como es. Bueno, bueno. Y aquí viene una parte icónica que fue es ampliar ese... Eso era Asayo, ¿no? ¿Qué canción era esa, Manu? Alócate, creo. ¿Alócate? Brutal. Yo no era así, yo no era así, no sé quién la dañó. Ella no era así, yo no era así, no sé quién la dañó. Pero... Alócate y termina. Brutal. Que era lo que era el niño, ella decidió. Y así que me tiene. Porque yo... Toda la vida... Margalo, el carrus en la playa, sí fue un golazo en su momento. Como que si marcó a una vaina ahí estética puntual. Quiero ver quién carajos es el video. A ver, sal. Alócate. Se acabó. De pronto nadie lo firma. No, parece que nadie lo firma. No lo firma. No, pues, pero esa información sí ha existido. Bueno, malo. Y si es calladita. Bueno, calladita, un hit indiscutible. Ya casi va a llegar a los mil millones, tanto de streams como de views en YouTube. Supuramente coherente que Bad Bunny no haya metido en este álbum. Es un poco raro, pues, que después de tres años sí haya pasado. Pero entendible desde el punto de vista del free press, la estrategia, el marketing, musical. Vea, pues, dirigido por Cacho López Mari, que es la mente maestra de los videos de adentro de Calle 13, Fuego de Juanes y Gasolina de Dari Yankee. Es bueno. Es bueno. Alguien histórico, pues. Es bueno. Pero no lo veo. Es un nombre que uno no suele ver tanto, la verdad, Cacho López. Y con Bad Bunny nunca lo habíamos visto. Cacho López sí lo he escuchado por ahí. Es la primera vez. Pero bueno, nada, gente. Con esto cerramos. ¿Qué pasó? ¿Aló? Hola. Bueno, parece que se desconectó por un momento la cámara. Pero bueno. Nada, gente. Con esto cerramos el álbum de Un Verano Sin Team. Muchas gracias por acompañarnos en todas estas reacciones. Los queremos un montón. Esperemos que les haya gustado. Sabemos que de pronto el asunto de ir parando y esto, pues, no es lo más agradable. Pero preferimos darles el contenido. Estar aquí con ustedes, reaccionando, analizando. Album bien interesante. Y pues, bueno, nada. Nos siento mucho más, gente. Los queremos, nos amamos. Yo soy Nigmelo. Yo soy Pop Machine. Chao. Chao, gente. Ya calladita. Perdónenlo, azules. Chao. 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 Ah.